¡Baby Barrio! El 1 es un palo con radito El 2 es uno de los dos patitos El 3 es una E pero al revés Si quiero seguimos hasta 10 ¡Qué divertido es cantar! ¡Cómo me gusta bailar! Los números voy a aprender Cantando del 1 al 10 El 4 es una silla que ha embolgado El 5 es un vendedor de helados El 6 es la guinda de un pastel Ya queda poquito para 10 ¡Qué divertido es cantar! ¡Cómo me gusta bailar! Los números voy a aprender Cantando del 1 al 10 El 7 es un peine despeinado El 8 las gafas de mi hermano El 9 es el ojito de un pez La nota que te pongo es un 10 ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Cómo me gusta bailar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Cómo me gusta bailar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! ¡Qué divertido es cantar! Los números voy a aprender, cantando de 1 al 10. Qué divertido es cantar, cómo me gusta bailar. Los números voy a aprender, cantando de 1 al 10.